Begoña Por fin No puedo hablar ahora, estoy trabajando No importa un pepino, está urgente Tenés que venirte a tu casa ahora Ahora Escúchame, Begoña, estoy trabajando, no puedo Tú no me estás escuchando a mí, Mael El nico con la flor Se acostaron Se me ha engañado ¿Qué? Begoña, no estoy para bromas ¿La broma? No quiero ver a la broma Por favor, vente, Mael No, no veo sola con esto, por favor Bego Bego Bego, por favor Bego, por favor, conversemos, Bego Bego, por favor, conversemos, Bego